El pasado 21 de julio, el diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, anunció que su personal debió exiliarse luego de que el régimen Ortega Murillo arreciara la persecución y los ataques en su contra. Las instalaciones del diario permanecen ocupadas y su gerente general es preso político desde agosto del año pasado. El 6 de julio, la policía detuvo a dos trabajadores del medio, allanó y asedió las casas de reporteros y fotógrafos luego de la cobertura que el medio realizó sobre la expulsión de Nicaragua de las monjas misioneras de la caridad por órdenes del gobierno. Mi colega Elmer Rivas conversó con el editor jefe del diario, Eduardo Enríquez, y esto fue lo que le dijo sobre la decisión de evacuar a su equipo. Eduardo Enríquez, gracias por conversar con nosotros. El diario La Prensa anunció el jueves pasado el exilio de toda su redacción periodística, sus reporteros gráficos que estaban en Nicaragua. ¿Por qué han tomado esa decisión? Bueno, se tuvo que tomar repentinamente a partir de la noche del 6 de julio, cuando fueron detenidos, secuestrados dos de nuestros colaboradores, luego de realizar una cobertura, y fueron allanadas las casas de otros tres miembros de nuestro equipo. Entonces tuvimos forzosamente que sacar al personal porque en las casas de otros colaboradores, de otros redactores, editores, fotógrafos, estaban llegando personas vestidas de civil a preguntar por ellos, llevando el mensaje de que el régimen sabía quiénes eran, qué hacían, y pues consideramos que ya no era seguro continuar trabajando en un régimen que ha criminalizado la acción del trabajo periodista. ¿Y cuál es la situación de los dos conductores que fueron encarcelados después de que un grupo del diario La Prensa diera cobertura a la expulsión de las misioneras de la caridad? Nosotros hemos tenido muy poca comunicación. Los familiares de ellos están tratando de tener la comunicación en la medida de lo posible. Entendemos que continúan detenidos, pero las familias nos han pedido que no divulguemos mucho estos temas porque ellos están tratando como bien sabemos de que sus familiares salgan. Tenemos que entender que son personas que están detenidas de manera ilógica y absurda porque son personas que no tienen ningún cargo de responsabilidad o de toma de decisión en la dirección del periódico. Entendemos que la dictadura criminaliza el trabajo periodístico, pero estas dos personas no tenían ninguna responsabilidad en este en este aspecto. Y además de los incidentes y del asedio de la visita por parte de agentes de la policía hacia los periodistas, hubo fotógrafos o periodistas detenidos en este contexto? Afortunadamente se activó en cuanto nos enteramos de las primeras detenciones, se activó el protocolo de seguridad y todo nuestro personal se movilizó para no estar en sus casas. Pero sí, como te digo, cuando ya la policía del régimen llegó a allanar tres casas de colaboradores, afortunadamente ellos ya no se encontraban ahí. Y luego cuando empezaron a llegar estos motorizados que todos conocemos, que tienen la misma la misma pinta, todos a preguntar y a dar indicios de que sabían pues que si las preguntas eran que si no trabajaban ya en la prensa o que qué estaban haciendo, dónde estaban, que si estaban en cobertura, pues era evidente que lo que querían era hacer llegar el mensaje de que el régimen ya los tenía digamos mapeados, como dicen, y no era muy prudente continuar en Nicaragua. Afortunadamente el mecanismo de seguridad que habíamos desarrollado funcionó y logramos sacar al personal. Eduardo, ¿qué información tienen sobre las instalaciones del diario y la prensa y su rotativa que fue asaltada precisamente ya hace casi un año, el 13 de agosto de 2021? ¿Sigue ahí ocupada por la policía? Sí, lo que existe ahí es una confiscación de hechos. Como sabemos, Juan Lorenzo Holman, el gerente general de la prensa, fue también detenido desde ese mismo día y fue luego trasladado, llevado con engaño a El Chipote en la madrugada del 14 de agosto del año pasado, donde le dijeron que iba solo a firmar unos documentos. Bueno, desde entonces permanece en esas celdas de tortura del nuevo Chipote, como lo conocemos, y las instalaciones continúan tomadas, no ha podido entrar ningún miembro de la redacción o del periódico desde entonces. Y como te digo, es una confiscación de hechos. Cuando se dio ese juicio de pantomima contra Juan Lorenzo, el juez del régimen indicó que las instalaciones continuarían ocupadas por la policía sin dar una razón por la cual, porque nunca en el juicio se probó nada de lo que lo acusaban a Juan Lorenzo, de que es de supuesto lavado de dinero. No hubo ninguna prueba de eso y no hay razón ni por qué él esté preso ni por qué las instalaciones estén tomadas. Eduardo, ¿qué desafíos plantea el exilio para los redactores del diario La Prensa y su relación con las fuentes para seguir contando lo que pasa en Nicaragua? Sí, hay dos desafíos. Hay, digamos, dos caminos o dos rutas que tendremos que recorrer para hacer de nuevo reorganizarnos y hacer bien nuestro trabajo. Uno es este que acabas de mencionar, la relación con las fuentes, que gracias, entre comillas, a la pandemia y a la manera que nos había acostumbrado a trabajar el régimen con la toma ya desde hace casi un año, nuestros colaboradores prácticamente no realizaban coberturas in situ, sino que se estaban realizando mucho a través de vía telefónica u otras maneras de comunicarse. Y esto nos permite continuar en ese tipo de trabajo al que ya estamos acostumbrados. Siempre lo que hemos tenido que hacer es que ya las notas no se firman y la gran mayoría de nuestros entrevistados, desgraciadamente, pues tampoco se les publica su nombre porque simplemente por razones de seguridad y por temor a la represalia de este régimen que cada vez es más totalitario. En el caso de la otra ruta que te menciono es cómo adaptarnos, vamos a establecer nuestra base en Costa Rica, cómo adaptarnos a Costa Rica, que más que nada es una realidad económica distinta a la que tendremos que hacer frente. Tendremos que ver cómo nuestros colaboradores pueden trabajar con nosotros y ganarse la vida seguridad dignamente en una ciudad o en un país que es el 50% más caro que lo que es Nicaragua. ¿Y qué papel tienen las redes sociales y el internet en este contexto de censura que vive el periodismo nicaragüense? Las redes sociales y el internet, sobre todo estando fuera del alcance de ellos, no dependiendo del todo, del territorio nacional para poder operar, es lo que rompe precisamente ese cerco que ellos quieren poner a la información y que nos han tratado de poner a todos a confidencial, a 100% de noticias, artículo 66, a nosotros y que hemos continuado trabajando e informando. Precisamente porque se trabaja en dos vías también con las redes sociales. Por un lado, la gente nos envía información que luego nosotros corroboramos, confirmamos y lo convertimos en noticias. Y por otro lado, nos permite difundir, tenemos una plataforma muy poderosa, de mucha penetración y nos permite difundir la información sin que ellos puedan tener, hayan encontrado hasta el momento la manera de podernos censurar. Nos bloquearon el papel hace ya un año, por segunda vez, eliminaron nuestra edición impresa, pero no han podido, no hemos dejado de informar un solo minuto en nuestro sitio web. Eduardo, el régimen asaltó y confiscó las redacciones de Confidencial 100% Noticias, el diario La Prensa, trinchera de la noticia, hay periodistas encarcelados, está obligando a más reporteros a salir al exilio. ¿Qué impacto tiene esto en la ciudadanía? Bueno, sin duda tiene un impacto, no nos podemos engañar. Lo que el régimen quiere es pintar la realidad que ellos quieren hacer ver a los nicaragüenses de lo que hay en Nicaragua. Quieren que los nicaragüenses no tengan a la vista la represión, la corrupción, todo tipo de abusos que ellos cometen diariamente y el esfuerzo nuestro de todos los medios independientes se tiene que duplicar y triplicar para mantener, pero estamos dispuestos a hacerlo para mantener la ciudadanía informada. Sin embargo, por mucho que ellos quieran ocultar esa realidad de represión, diariamente el nicaragüense vive consciente de que no es un individuo libre, que no puede opinar, que no puede pensar y compartir su opinión con nadie porque pone en peligro su libertad. Y si no pone en peligro su libertad, pone en peligro su trabajo, pone en peligro su negocio. Y entonces el nicaragüense sabe que por mucho que los canales oficiales quieran publicar y presentar una realidad rosa, la verdad es que lo que se vive es un país que está tras las rejas. Y ante ese escenario que describís, ¿qué alternativa tienen los nicaragüenses frente a la censura y cómo pueden anteponerse al apagón informativo que pretende imponer la dictadura? Bueno, yo creo que siempre es importante mantenerse, como hemos visto en las redes sociales, informados de lo que pasa, tratar de informarse en los medios de confianza. Tu pregunta me da la oportunidad para recalcarle a todos nuestros compatriotas de que es importantísimo no caer en las campañas de noticias falsas. Hay muchísimas noticias falsas que incluso la maneja el mismo régimen para confundir. Entonces eso que a veces se comparte de capturas de pantalla, que no tenemos seguridad de dónde vienen y mucho menos simplemente cosas escritas directamente en el WhatsApp, eso nueve, les digo yo siempre nueve de cada diez veces es falso. Así que yo lo que creo es que el nicaragüense debe de acudir a los medios que son reconocidos, profesionales que hacen su trabajo, para estar informados y romper ese cerco o iluminar ese apagón. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.